El amigo de deportes totales, estamos con el profesor Walter Guamán Lescano, director técnico de la Academia de Fútbol Alianza Libertad, CD Trujillo, ellos están entrenando en el complejo deportivo más grande del norte del Perú, el complejo deportivo Palmeras. Profe, un nuevo año aquí en Palmeras, con una expectativa tremenda, Alianza Libertad y Alianza Lima, es una escuela que a nivel nacional recibe muchos chicos, este año seguramente no ha sido la excepción. Sí, sí, ¿qué tal? Este año hemos tenido una acogida bastante buena, acá en lo que es en Palmeras, un centro recreacional muy bueno, una infraestructura muy buena, donde tenemos espacio para tener todas las categorías, especialmente las categorías que estoy a cargo, que es la 2017 y la 2015. El año pasado estuvieron participando en diversos campeonatos, destacaron más en el campeonato de la Copa Bicentenario Regional, ¿van a regresar nuevamente a participar en este campeonato? Sí, claro, con la categoría 2017 campeonamos lo que es la campeón de campeones, la Copa Plata, donde ya tenemos nuestro grupo asegurado en este campeonato, y con la 2015 de igual manera, llegamos a campeonar también la Copa Plata, y ya gracias a Dios tenemos, ya los muchachos están entrenando para seguir con este campeonato, regresamos con una buena actitud, regresamos sobre todo con la meta en alto, como venimos siendo campeones. ¿Qué le parece entrenar aquí en Complejo Deportivo de Palmeras? Sí, la verdad, como le dije anteriormente, no es una infraestructura muy buena, es entrenar acá, tenemos el espacio adecuado, tenemos diversas facilidades para poder mejorar cada día más, tanto de los más pequeños hasta los más grandes, donde tenemos lo que es Fútbol 7, Fútbol 9 y Fútbol 11. ¿Cuántas categorías tienen aquí? Tenemos todas las categorías, desde los más pequeños que vienen a ser 2020 hasta el 2006, 2007 que tenemos, donde están participando ya Fútbol 11 y Fútbol 7, las categorías menores. ¿Por qué tendrían los niños que participar, ser parte de la escuela de Fútbol León San Lima? Sí, bueno, en nuestro caso, como somos Alianza Lima y Alianza Libertad, tenemos capacitaciones constantes, que de Lima tenemos de vez en cuando nuestras reuniones, donde ahí cada profesor expone su sesión de entrenamiento y ahí nos van dando unas observaciones y cómo deben mejorar con los niños. Nos esperamos en Palmeras, sigan nuestras redes sociales como Alianza Lima y Alianza Libertad, ahí están todos sumamente invitados para formar parte de esta hermosa familia.